El compromiso por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual de la Universidad Politécnica de Valencia ha sido reconocido con el premio Implicat, un galardón que otorga la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia y con el que se distingue a aquellas empresas, organizaciones o administraciones que han contratado a personas con discapacidad intelectual y diversidad funcional. Desde el punto de vista del vicerrectorat, como Universidad Politécnica, por supuesto, porque la Fundación CEDAT es un servicio propio de la Universidad, pero para el vicerrectorat especialmente es una gran alegría. Son de las pocas universidades españolas que la Fundación está asociada a un centro especial de empleo. Entonces, el que un ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Valencia, concediga este premio a moto propia y sin haberse presentado a él, el premio Implicat, por todo lo que se está haciendo por la contratación de personas con discapacidad, bueno, a nosotros es un reconocimiento después de muchos años de vida. Cristóbal Miralles y Paco Aguado, coordinador y trabajador de la Fundación CEDAT respectivamente, han sido los encargados de recoger este premio durante el acto de entrega celebrado en el Ayuntamiento de Valencia. Constituida en el año 1994, la Fundación CEDAT se creó con el objeto de prestar apoyo a las personas con discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y la integración en los estudios universitarios, así como su inserción sociolaboral. La Fundación CEDAT tiene dos partes, una es el centro especialista de ocupación que he comentado, y la otra es la atención a la diversidad y a la discapacidad a la alumna y al personal. Aleshores, todo personal de la comunidad universitaria que tenga algún tipo de problema en cuanto a accesibilidad, desde incluso antes de llegar, los alumnos, por ejemplo, ya en las pruebas de selección, ya hacemos una adaptación de aulas, de mitjans, del que calga, acompañamiento durante la carrera y también acompañamiento para encontrar como integrarse en la su vida profesional. La entrega de los premios Simplicat ha tenido lugar jornadas previas a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha en la que se suma la UPV con campañas de sensibilización y actividades. Todos los años hemos hecho diferentes actividades en esta semana que se celebra el Día de la Discapacidad. Este año, en la pandemia, hemos adotado que prácticamente todo se haga via online, seguiremos luchando, celebraremos, por supuesto, este premio y oferiremos una serie de actividades en línea para continuar sensibilizando y normalizar la discapacidad dentro de lo que es la comunidad universitaria. Este año, el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es un día para todos. Con él se quiere reflejar la creciente aceptación de que la discapacidad forma parte de la condición humana. Y es que todos podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente en algún momento de nuestras vidas.